Juan Guaidó hace críticas al cambio del ministro de petróleo señores sean todos bienvenidos a una nueva edición de hechos internacionales un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en venezuela época de cambios dentro del gabinete de nicolás maduro época en la que se siente acorralado en su totalidad época de sospechas momentos de reacciones internacionales de presión internacional de coyuntura social y política dentro del país dentro de todo esto porque porque hago este juego de palabras bueno señores porque en venezuela pese a toda todos los inconvenientes que se están teniendo en este momento en cuanto a la distribución de combustible en cuanto a la distribución de alimentos en cuanto a la distribución de dinero en cuanto a a lo que sería las esta suerte de sanciones que ha aplicado el gobierno de los eeuu sobre venezuela el país sigue haciendo sus ajustes para mantenerse mantener la mesa o mantener la columna vertebral de la revolución bolivariana y mantener a maduro en el poder bueno eeuu sancionó a 15 personas a 15 a 15 funcionarios del régimen de maduro en el que a nicolás maduro le están ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares para quien dé información para detenerlo o para su captura y a otros 14 funcionarios de los cuales ya dos se entregaron pues están ofreciendo 10 millones de dólares entre esos funcionarios está el señor tarek el aysami está el señor luis mota domínguez el señor dios dado cabello y una cantidad larga de personas que incluso según la dea va a ser extendible según los eeuu esto se va a extender habrán más personas bueno en relación a esto el gobierno de nicolás maduro decidió a poner al frente de la cartera de petróleos de venezuela al señor tarek el aysami todos conocemos el prontuario del caballero ha sido gobernador del estado aragua ha sido ministro de defensa ha ocupado cargos muy importantes dentro de la dentro de la presidencia de venezuela incluso llegó a ser vicepresidente de la nación pero más allá de este prontuario o de esta síntesis curricular que hemos que él ha cubierto que él ha hecho también tiene un prontuario negativo y es que pues es perseguido por la dea es perseguido por diferentes autoridades internacionales entiendo además que él es perseguido por la interpol tiene una alerta roja de persecución por parte de la interpol por asuntos relacionados con colaboración con estas organizaciones en criminales que de alguna manera se encargan de trasladar sustancias ilícitas entre países y ok y por esta razón a él lo tienen fichado dentro de la dea y es uno de las uno de los perseguidos y de los cuales están ofreciendo una gran suma de dinero como recompensa para quien ayude o colabore a su captura en relación a esto pues el señor nicolás maduro lo puso al frente de la cartera de petróleos lo designó como ministro del poder popular para el petróleo dentro de la gaceta oficial número 6531 extraordinaria así lo leemos en el en el twitter del ministerio de industria y producción nacional en relación a esto el señor juan guaidó cuestiona cambios en el ministerio de petróleo y pedevesa vamos a arrancar con esto no es con un puente aéreo te heran las piedras en falcón como vamos a recuperar confianza por el contrario así lo dijo el presidente de la asamblea nacional cuál es el puente aéreo o a qué se refiere que quiero decir bueno si ustedes vieron el material anterior de hechos internacionales habrán visto que nosotros comentábamos justamente el tema de los aviones que están de los 15 vuelos que han llegado a la territorio falcón ya no especialmente en la península del paraguana vuelos que llegan desde teherán de hecho de una aerolínea de allá que ha sido sancionada por diferentes países como eeuu alemania y francia por supuestamente y según estas autoridades colaborar con acciones ilícitas con grupos armados subversivos que buscan desestabilizar los países entonces justamente se abre este vuelo esta línea de vuelos o se abren está está este calendario de vuelos con esta aerolínea que estrenó vuelo directo de teherán a caracas ahora cuál es el fin si estamos en un confinamiento en el que no se pueden recibir ni enviar o salir vuelos desde venezuela eso es lo que esa es la duda entonces juan guaidó en relación a esto se refiere al señor tarek el aisami quién va a confiar quién va a confiar qué empresa o banco va a confiar en alguna institución que esté dirigida por alguien señalado por eventos ilícitos y corrupción no es como un puente aéreo teherán las piedras falcón como vamos a recuperar la confianza por el contrario así lo dijo el presidente de la asamblea nacional juan guaidó en una en la sesión virtual de la asamblea nacional de este martes 28 de abril en su primera reacción sobre los cambios en los mandos petroleros venezolanos luego de la designación de tarek el aisami como ministro de petróleo y asdrúbal chávez como presidente encargado de pedevesa recordemos que asdrúbal chávez es hermano del fallecido presidente hugo rafael chávez frías y en algún momento intentó también ocupar cargos en el corpo elec si si la memoria no nos falla entonces tarek es el que se va a encargar ahora de la línea del petróleo en el país a eso es a lo que juan guaidó se refiere a eso eso es lo que critica si él está perseguido porque sucede esto se lo decía en el material anterior se especula que estos vuelos entre teherán y punto fijo o paraguana son vuelos en los que están trayendo personal israelí israelí o del medio oriente para fortalecer al sec a la seguridad nacional del país para que no se sabe todavía eso es lo que todavía es incierto el diputado a juan guaidó reconoció como presidente reconocido como presidente encargado del país por más de 60 países ratificó que es momento de empujar la conformación del gobierno de emergencia nacional pues es la única alternativa que tiene hoy el país para superar la tragedia de igual manera recordó que hoy venezuela carece de tiempo y lo que urge son soluciones eso es correcto lo que urgen son soluciones eeuu de alguna manera está ayudando a ejercer esta cierta presión al gobierno de maduro diciéndole como que vete 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 por las buenas te levanto las sanciones reinstitucionaliza el país que los diputados de la asamblea vuelvan a trabajar vuelvan a ser los líderes pongan en orden el país y no te hago nada pero maduro dice que no y en cambio está tratando como que de fortalecerse quien sabe para qué hoy somos uno de los cinco países con riesgo de hambruna bíblica tal como ha sido definido por organismos internacionales los otros cuatro países son afganistán el congo yemen y sudán del sur los cuales han estado además en guerra civil venezuela no ha estado en guerra pero la dictadura destruyó el país la dictadura ha preferido aliarse con estos grupos desalmados que se encargan pues de desestabilizar el país y hacer transporte ilícito de estupefacientes que atender la necesidad de nuestra gente lo mencionaba en la edición del lunes de hechos internacionales que el maduro se encargó de darle kits a los enfermeros con un champú un jabón que presiona piedra y un desodorante y una afeitadora ajá cuatro cosas a enfermeros y enfermeras de la nación que hacen ellos con eso que pueden hacer mientras que el presidente juan guaidó si dotó de kits de enfermería tapabocas guantes etcétera el antibacterial para los diferentes centros de salud del país además les está otorgando les va a comenzar a pagar un bono de 100 dólares mensuales por tres meses para de alguna manera afianzar el compromiso en ti agradecer el compromiso de los médicos para con los venezolanos en esta crisis tan grave que vive venezuela entonces ahí es donde juan guaidó quiere llegar a que la gente evalúe y se dé cuenta que en efecto nicolás maduro la revolución bolivariana o como lo quieran llamar no está pendiente del bienestar del pueblo que buscan ellos bueno su riqueza que buscan ellos su estabilidad su bienestar su bolsillo y seguir manteniendo manteniendo los negocios turbios que según algunos algunas fuentes diputados especialistas el mismo eeuu dicen que ellos tienen y que además eeuu tiene pruebas de que mira eso es cierto señores nosotros somos hechos internacionales un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurran en venezuela síganos en nuestro canal de youtube y facebook como hechos internacionales muchas gracias gracias